Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a una nueva sección dedicada a recopilatorios de compañías y sagas. Recopilatorios aparecidos en formato físico en distintas generaciones y para distintas consolas que concentran un montón de clásicos básicos que merece la pena tener en nuestro haber. Clásicos que en algunos casos no han tenido adaptaciones previas o cuya disponibilidad es bastante limitada. Y este primer vídeo está dedicado al único recopilatorio que Tecmo ha sacado a lo largo de su exitosa y larga carrera. Un recopilatorio que apareció a nivel mundial para Xbox y solo en Japón para Playstation 2, aunque hay que decir que la versión de Playstation 2 tiene menos juegos. Su nombre es Tecmo Classic Arcade y como su nombre bien indica contiene una serie de juegos aparecidos en recreativa. Concretamente 11 y casi todos ellos de la década de los 80. Así que voy a poner intro ya y pasamos a conocerlos. Dado que son pocos juegos voy a ir en orden alfabético. El primero de ellos es Bomb Jack, que data de 1984, cuando Tecmo aún no se llamaba Tecmo, sino Tecant. Uno de los títulos más conocidos de esa vieja Tecmo y que era imprescindible en un recopilatorio de estas características. Su mecánica consiste únicamente en recoger bombas evitando a los enemigos. No es el epítome de la diversión, pero aguanta bien el paso del tiempo. Y por cierto, el único porta consolas fue en Game Boy, con unas limitaciones visuales evidentes, por lo que también tiene atractivo desde este punto de vista. Otro es Pinball Action, que hizo su debut en recreativas en 1985 y que aunque pertenezca a un género que no ofrece demasiada rejugabilidad, hay que decir que es un buen juego de pinball. Tal vez de los mejores o incluso el mejor por aquel entonces. El comportamiento de la bola es acertado, las petacas responden bien, las físicas son buenas, hay varias mesas diferentes. En fin, no se le puede pedir mucho más. Cumple perfectamente con su cometido y no sobra en absoluto. El tercero es Playads, que fue el primer juego que desarrolló Tecmo, o Tecán, mejor dicho. Un mata marcianos inspirado en los que triunfaban por esos años, como Space Invaders o Galaga, y que tenía ADN propio y un toque distintivo de calidad. Evidentemente el tiempo no ha pasado en balde, pero se ve la factura técnica que tenía ese juego hace la friolera ya de 38 años, en ese Playstoceno videojueguil. Lamentablemente nunca llegó a gozar de éxito, pero al menos sí sirvió para que sus creadores siguieran ligados y probando suerte en este mundillo. El de ahora son palabras mayores. Rygar es de los mitiquísimos, y no solo de Tecmo, sino de toda esa estirpe de recreativas que coincidieron e hicieron grande esa época, ahora recordada como dorada, de la segunda mitad de los 80. Un fantástico juego de acción con un buen desarrollo y un gran puñado de niveles, así como habilidades y power-ups varios. Aunque fue portado a sistemas como la NES o Lynx, la versión de recreativa siempre se mantuvo mejor, y de hecho permanece incorrupta al paso del tiempo. Es el principal motivo para tener este recopilatorio. Y pasamos curiosamente del más fuerte al más flojo, que es este Senyo, un sencillo juego de acción en el que manejamos a una torreta inmóvil, aunque su retícula no lo es, y tenemos que destruir todo lo que salga en pantalla y amenaza con impactarnos. Data de 1983 y se nota por su simpleza, pero aparte las colisiones no están bien logradas y el juego tiene un ritmo bastante aburrido, por lo que no se puede destacar mucho de él, para un par de partidas y poco más. Un juego bien diferente y divertido es este, Solomon's Key, que es bastante conocido por su adaptación doméstica a NES. Se trata de un juego de rompecabezas con elevadas dosis de acción, una mezcla que logra a la perfección porque cada sala es un reto de habilidad y darle al coco. Gráficamente, para ser del 86 no está mal, y el juego tiene una duración elevada para ser una recreativa, así como una dificultad en progresión que llega a ser bastante alta. Está muy bien y da diversión de sobra. En pos de la variedad tenemos ahora Star Force, un shoot'em up de scroll y avance vertical del 84 que también ofrece una experiencia de juego bastante digna, ya que tiene una buena curva de dificultad, es bastante frenético para el tiempo que tiene, y hay una buena variedad de enemigos. Y aunque no es demasiado difícil, no es el típico que te pasas a la primera, así que también da unas cuantas partidas buenas. Y ahora un caso extraño, porque se trata de Strato Fighter, otro shoot'em up, este de estilo horizontal y que recuerda R-Type, y que digo extraño porque, a diferencia de los demás, es de la década de los 90, la excepción que confirma la regla, podríamos decir, pero no seré yo quien se queje por su presencia aquí, porque es un shooter de gran calidad y gráficamente está bien chulo. Eso sí, difícil es un rato, aunque pensándolo bien, es lo que marcaban los cánones por esos entonces, y como debía ser, así que tampoco hay queja por este lado. Otro exclusivo, 100% de recreativas, al igual que el anterior, hasta la aparición de este recopilatorio, es este Swimmer, de 1982, y bastante aburrido, para que nos vamos a engañar. Consiste en nadar y esquivar troncos, bichos, y otros obstáculos que están siendo arrastrados por la corriente. Vale que es muy antiguo y todo eso, pero hemos también de ser objetivos y aplicar una perspectiva actual, y este juego mucho atractivo no tiene precisamente. El décimo y penúltimo es Tecmo Bowl, una maravilla de juego de fútbol americano, que es divertido incluso para los que no entendemos siquiera las reglas de este deporte, gracias a la simpleza de su jugabilidad, y su apuesta directa por la diversión sin complicaciones. La recreativa contaba con doble pantalla para ofrecer visualización panorámica, y gráficamente, para ser del 87, estaba genial. Además, permite jugar hasta 4 jugadores, y ya sabéis que fue portado anés, pero la recreativa está un peldaño por encima, y ha envejecido mucho mejor. Es otro motivo de peso para tener este recopilatorio. Y el último es Tecmo Cup, o Tecmo Cup, como fue renombrado a posteriori. Un juego de fútbol también, pero este del de verdad, del soccer, como se le llama en Estados Unidos. Mucho más simple gráficamente, y peor en todos los sentidos al anterior, y eso que apareció un año antes únicamente. No es lo peor en términos futbolísticos que ha aparecido este sector, porque hay juegos futbolquísticos mucho peores, no te sé el término inventado, pero que refleja la calidad de esos juegos, pero tampoco es un buen juego con todas las letras. Prescindible. Y estos son los 11 juegos de este recopilatorio. Lo cierto es que, analizándolo, es un tanto descafinado, tanto en los juegos seleccionados, como en el número de juegos. Más que nada, porque Tecmo podía haberse estirado un poquito más, y haber incluido en este recopilatorio, juegos que también aparecieron en recreativa, y que no se entiende por qué no forman parte de esta selección. Me refiero por ejemplo a Ninja Gaiden, imprescindible e imperdonable que este juego se haya quedado fuera de la selección, cuando es el buque insignia de Tecmo. Saboten Bombers, un plataformas bastante sencillote que tampoco se habría echado de más. Silkworm, un shoot'em up más que decente, que habría sumado a la ya buena nómina de shooters de la selección. Strike Gunners TG, otro shooter, este de más calidad en todos sus apartados, que habría sido ya la guinda. O a Tecmo Knight, un beat'em up que no es una maravilla, pero cuya presencia se echa en falta especialmente, dada la escasez de juegos de este género tan icónico por aquel entonces. Y si también tenemos en cuenta los grandes juegos que sacaron en consolas en los 80 y en los 90, la lista podría ser aún mayor. Aunque es mejor ser puristas y ceñirnos al título del juego, que para algo pone arcade. Pero lo que no cabe duda es que han perdido una oportunidad magnífica de hacer un recopilatorio realmente memorable. Ese fue el motivo por el que la prensa lo atizó muy fuerte, con puntuaciones muy bajas en algunos casos. Pero no hay que dejarse guiar por ellas, porque los juegos son los que son, algunos mejores y otros peores. Y el recopilatorio, aunque escaso, hay que admitir que está bien hecho. Y si lo considero obligatorio, es básicamente porque vale 15 euros de segunda mano. A un precio así, es que no se le puede decir que no. Y bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que os resulte interesante esta sección, porque de ser así, van a venir muchos más vídeos en el futuro. porque hay bastantes recopilatorios, tanto de compañías como de sagas. Algunos conocidos y otros no tanto. Así que nada, ahí lo dejo. Mientras tanto, os mando un fuerte saludo y un abrazo. O mejor dicho, un abrazo... No, un saludo y un fuerte abrazo. En fin, que me estoy liando. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!